Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a su diplomado de marketing digital. Ya vamos a dar inicio, vamos a esperar dos minutitos para que se terminen de conectar los compañeros que faltan. Ya que habíamos dicho que íbamos a iniciar a las 9 y 10 y les voy a explicar cómo vamos a funcionar en estas 16 horas de trabajo. Muchas gracias por la puntualidad. Bueno, un minuto y empezamos. Bienvenidos. Gracias. 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 Bien, hoy sí. Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio ya a este diplomado de marketing digital. Me levanta la mano, por favor, si todos están ahí conmigo. Levantándome la mano ahí con el botón para los que no tienen abierta la camarita. Levantando la mano. Levantando la mano solamente para corroborar que no estoy aquí sola con teléfonos conectados. Excelente. Gracias. Gracias. Yo sé que la hora es algo pesadita, pero vamos a tratar de sacar adelante este diplomado que ustedes han elegido para seguirse formando. Felicitarlos de antemano por esta decisión que han tomado. Vamos a trabajar 16 horas de lunes a jueves, a excepción de esta semana. Esta semana por el azueto que es miércoles 2, vamos a trabajar lunes, martes, jueves y viernes. El miércoles vamos a tomar el descanso por el azueto y la siguiente semana ya nos vamos de lunes a jueves. Para ir corroborando, tal vez si tienen calendario a la mano que vayamos chequeando. Esta semana vamos 31, 1, 3 y 4. La otra semana vamos del 7 al 10. Ya pueden bajar la manito, gracias. Del 7 al 10 de noviembre serían ahí 8 horas. Del 14 al 17 de noviembre estaríamos realizando ya 12 horas. Y del 21 al 24 de noviembre estaríamos cumpliendo las 16 horas. Quiere decir que si todo sale bien y si no hay suspensión de clases y el clima es favorable, así mismo las conexiones, estaríamos finalizando el 24 de noviembre. Para que anoten la fecha ahí y la fecha de inicio que es ahora 31 de octubre. Vamos a trabajar en el horario de 8 y 10 a 9 y 10 de la noche, ¿verdad? Yo sé que ahí les habían pasado el dato que era de 8 a 9, pero ahí hubo una modificación por cuestiones que yo doy clases en otro lado y justo me desconecto como a las 8 y 10. Ahora, de hecho, me desconecté como a las 8 y 8 para poder estar como puntualito, ¿verdad? Pero sí, ahí les voy a pedir un poquito de colaboración. De la Lili, Karen, creo que nos quedaron algunas indicaciones, Lili. Buenas noches. Es necesario que enseñan lo que es la cámara, porque se toman lo que son capturas. Entonces, INSAJOR también supervisa lo que es eso. Por si me pueden hacer el favor de enseñar las cámaras. Ok, gracias, Lili. Bueno, ahí está la indicación con cámara abierta. Vamos a recibir este curso. Bien, gracias, Lili. La licenciada Murillo es la que nos va a estar ayudando cualquier inconveniente, cualquier duda que tengamos con la plataforma, horarios, evaluaciones. Ella está apoyándonos y también está en el grupo de WhatsApp. Si hay alguien que no está en el grupo de WhatsApp, sí es importante que lo haga saber acá en el chat para que lo puedan agregar. Hoy vamos a verificar el tema de las secciones que vamos a trabajar. Y la plataforma también rapidito se la voy a enseñar para que podamos ver contenido ahora mismo. También vamos a estar tomando asistencia todos los días. Es importante que ustedes cumplan con el 100% de asistencia. Si de repente un día no se pueden conectar, es importante que ustedes lo notifiquen en el grupo de WhatsApp para que les den la orientación debida de lo que acontece por esa desconexión. Porque, como decía la ley Karen, en Zafor toman muy en cuenta los minutos de conexión que usted tiene tanto acá en las videoconferencias como también en los trabajos, en las evaluaciones y laboratorios que aparecen en la plataforma. Cada semana vamos a ir trabajando una sección y tienen que ir entregando a sí mismos los laboratorios. Por acá estoy viendo algunos chatis. Ok, en ese caso, Siomara, notifique por favor lo de su situación en el grupo de WhatsApp para que la oriente la licenciada Murillo. Ahí de lo que le sucede con lo de su cámara, para que ahí le den ahí la mejor orientación. ¿Verdad? Porque eso es como una disposición de Zafor, lo mejor es que le expliquen ahí cómo podemos hacer. Bien. Muchos gustos y bienvenidos. Qué bonito verlos a todos ahí los que han encendido su camarita. Como les dije al inicio, yo sé que la hora es un poquito pesadita, pero ni la vamos a sentir. Miren, ya pasaron 15 minutos y ni sentimos. Bueno, vamos a, bueno, 5 porque empezamos a las 8 y 10. Vamos a pasar asistencia para poder ir registrando desde ya. Y yo después paso y les voy diciendo, les voy a enseñar la plataforma. Si me van, por favor, cuando escuchen su nombre, me van diciendo presente. Y ahí comenzamos. Ada Lisset Granados Álvarez. Presente. Ada Rebeca Martínez Amaya. Presente. Gracias. Si repito dos veces su nombre es porque no le escuché el presente. Oye, para que me ayuden ahí. Ana Magdalena Alemán Gómez. Ana Magdalena Alemán Gómez. Si no les funciona el micrófono, me van poniendo presente en el chat. Y después yo al final de la clase me quedo corroborando quiénes me dijeron presente por el chat. Pero lo importante es también que enciendan el micrófono los que pueden. Presente. Angélica Azucena García Rivera. Angélica Azucena García Rivera. Claudia Patricia Hernández Alas. Presente. Gracias. Diego Edgardo Salazar Escobar. Presente. Gracias. Eduardo Yesen López Alegría. Eduardo López Alegría. Esther Saraíbar Aona Morales. Presente. Gracias. Evelyn Janet Cáceres de Bonilla. Presente. Gabriela Michelle Calderón Hernández. Gabriela Michelle Calderón Hernández. Gloria Antonia Ortega Ortega. Presente. Henry Vladimir Cerna Moreno. Buenas noches. Presente. Irving Alexis Morejón García. Presente. Gracias. Jamie Dayana Amaya Alvarado. Presente. Gracias. José Adonai García Quintanilla. Presente. José Ángel López Sánchez. José Ángel López Sánchez. Kevin Jeremías Rivas Rodríguez. Presente. Leonel Rivera Arevalo. Leonel Rivera Arevalo. Levi Natanael Caballero Pleites. Levi Natanael Caballero Pleites. Lilian Daisy Fuentes Aragón. Presente. Gracias Lilian. Mariela del Carmen Guevara Guevara. Mariela del Carmen Guevara Guevara. Maritza Yanet Gómez de Torres. Presente. Mili Arely Membreño Chicas. Presente. ¿Es Arely o Arely? Arely. Norma Leticia García de Canjura. Presente. Gracias Roberto Antonio Hernández Flores. Roberto Antonio Hernández Flores. Presente. Gracias Rosa Luz Sánchez Castellanos. Presente. Sumeybi Yamilet Rodríguez Recinos. Presente Licenciada. Así se pronuncia. Sumeybi. 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 Ok. Vanessa Beatriz Gómez Díaz. Buenas noches. Presente. Gracias Xiomara Marjorie Barrera Rivera. Presente. Jenny Marisela Guilú Galvez. Presente. Gracias. Excelente. Bien. Toda la noche al inicio voy a estar pasando asistencia. Bien. Vamos a comenzar. Me presento. Mi nombre es Glenda Panameño de Reyes. Soy mercadóloga de profesión. Tengo una maestría en docencia universitaria. Va a ser un placer para mí poderles servir estas 16 horas y poderles mostrar un poco del conocimiento que tengo acerca del marketing digital y poder abonar al aprendizaje de ustedes. Quiero que se sientan en la confianza de hacer preguntas, consultas, que participen en clases, que no tengan pena. Si de algo nos caracterizamos es que vamos a ser solidarios con los compañeros. Vamos a respetar las opiniones de todos. Por temas de tiempo no vamos a poner las normas de convivencia entre todos, pero rapidito para que nos podamos sentir cómodos y bien en el transcurso de estas 16 horas. Vamos a tratar la manera de tener nuestros micrófonos apagados cuando no vamos a participar y si queremos participar levantamos la manito con el botón. Aún cuando tengamos las cámaras abiertas siempre es importante el botoncito de la manito porque me aparece amarillito aquí a mí. Entonces yo les puedo dar la palabra. Ahora, como vamos a tener cámaras abiertas, tener cuidado de tener un fondo detrás y si no, pues avisar en nuestras casas que tenemos la cámara abierta para evitar invadir más allá su privacidad. Así que ahí vamos a tener cuidado para que no andemos ahí en internet viralmente y que digan, Dios mío, ¿qué pasó ahí atrás? Así que vamos a tratar la manera de tener cuidado en esa parte y que por favor, de verdad, participemos en clases. Lo importante es que acá compartamos también un poco la experiencia de ustedes. Yo sé que algunos han de tener experiencia laboral actualmente, han de estar trabajando en el área, han trabajado en el área comercial. Recuerden que el marketing digital va muy de la mano con nuestro marketing tradicional, con las ventas, el área comercial, la atención al cliente. Así que no tengamos duda de compartir nuestras experiencias. Incluso somos clientes de alguien o de algo, así que también eso es válido que podamos compartir. Espero yo que la hora no se sientan tan largas y que cuando menos sintamos ya estemos en el 24 de noviembre y que ustedes, pues, pasen con éxito este diplomado y sean, pues, acreedores de su diploma, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Me decían por ahí en el WhatsApp algunos, creo que alguien me escribió, pero como no los tengo grabados, no los identifico, pero supe que era de marketing digital porque me mandaron como una capturita que les había, no les había dejado entrar. Si no me equivoco, si no me equivoco, la plataforma de inglés corporativo. Si tienen problemas con el tema de la contraseña, habría que darle, olvidé mi contraseña para que le manden al correo la modificación porque sí tiene que tener acceso. Si aún así le da problema, lo más conveniente es que en el grupo de WhatsApp pongan estas cosas porque a mí no, yo no puedo ayudarles acá en cambios. O sea, yo les puedo mostrar la plataforma, laboratorios, contenido y todo, pero yo no les puedo ayudar con las cuentas porque eso lo hacen internamente. Entonces, para que les resuelvan rápido, lo mejor es ponerlo por el grupo de WhatsApp. Voy a mostrarles pantalla para que veamos juntos la plataforma. Y acá, si se fijan, este es el cuadrito de asistencia que yo voy a estar llenando. Miren, cuando ustedes me dicen presente, yo les pongo un hito. Cuando no me contestan, aquí se pone cero, pero todavía no lo he puesto por si de repente entra alguien y me dice, le voy a entrar, aquí les voy a poner yo el un hito. Ya al final de la noche, pues si nadie entra, ya les pongo el cerito aquí. Y de ahí mañana, alguien hace un monitoreo interno y les ponen los minutos que he registrado su conexión. ¿Verdad? Entonces, ya aquí al final, si se fijan, miren, van a tener ustedes todas estas fechas y por aquí, por aquí, por aquí, les va a ir tirando los minutos que estuvieron en el curso, el porcentaje que le tira. Y acá más acá les presenta, miren, cuánto les acumuló y les van a poner también sus notas que les van a ir sacando en la plataforma. ¿Verdad? Entonces, ese es el listado de asistencia. Esta es la plataforma de ustedes. Me voy a cambiar acá de curso. Permítanme que estoy dando otro curso en las mañanas. Estoy en otro que ahorita. Y déjenme ver si les puedo mostrar el de ustedes para que vean a dónde lo encuentran. A ver si me aparece por acá. A ver si me aparece por acá. Ya se lo voy a buscar desde el correo para que me abra la plataforma. Lo que quiero es mostrarles a ustedes el contenido que van a ir teniendo. Hoy vamos a empezar, pero quiero mostrarles la plataforma para irles enseñando de una vez los laboratorios, porque hoy, de hecho, esta semana, tienen que entregar los primeros. Pero ahí los van a poder irse apoyando de lo que veamos en clase. Van a irse apoyando también en el material que les comparten acá en la plataforma. Yo les voy a ir compartiendo también las presentaciones que vamos a ir viendo. Hoy sí, les voy a compartir pantalla. Vaya, miren, primero va la sección número uno. ¿Me levantan las manos si ven? ¿Ven la pantallita? Eso, gracias. Ahí estamos. Vamos a empezar con la sección número uno, en donde vemos introducción al marketing digital. Así van a encontrar la plataforma. Miren, estos íconos que ustedes ven aquí son, este, hace referencia a la videoconferencia. Es decir, que aquí van a estar subidas las clases grabadas. Ahora, nomás terminemos la videoconferencia, se genera un audio. Yo lo subo al canal de YouTube de la compañía y mañana alguien lo jala y lo suba, lo va a subir aquí al aula de, de Moodle. Eso quiere decir que a tipo ocho de la mañana, nueve de la mañana, ya va, ya van a estar trabajando esa parte y al mediodía usted va a poder encontrar aquí la clase grabada. Eso va a ser siempre en este ícono. Miren, por eso aquí dice videoconferencia uno, videoconferencia dos, videoconferencia tres, videoconferencia cuatro. Y aquí terminamos la primer semana. Y después de la primer semana les aparece este ícono, miren, con un lapicito. En este le dice laboratorio uno. Entonces aquí quiere decir que ya el viernes usted tiene que haber hecho este laboratorio. ¿Qué vamos a ver en este día? Hoy vamos a ver qué es el marketing. La introducción del marketing, porque no podemos empezar a hablar de marketing digital si no tenemos una noción del marketing tradicional, de lo que envuelve la ciencia del marketing. Ahora, mañana estaríamos viendo las 4P del Marketing Mix. El jueves, perdón, estaríamos viendo la aplicación de las 4P del Marketing Mix. Y el viernes estaríamos viendo ya marketing convencional versus marketing digital. Ya viendo estas cuatro videoconferencias, incluso como por aquí, usted ya puede meterse a su laboratorio. No necesariamente tiene que esperar ver la clase. ¿Por qué? Porque aquí lo que yo hago en las videoconferencias es reforzar toda la parte de la teoría que ya está aquí en la plataforma. Es decir, que si usted quiere avanzar haciendo el laboratorio, fácilmente lo puede hacer leyendo la información que le presenta acá en clase. Ya les voy a enseñar a dónde van a encontrar ese material. Entonces, acá en el laboratorio uno, usted va a contestar las siguientes preguntas. Que es marketing y va a elegir una de estas respuestas. Selecciona el ítem que contiene el significado de cada una de las 4P del Marketing Mix. En el marketing digital se utilizan canales de promoción, distribución de ventas, tales como, contesta. Una de las principales ventajas de las herramientas de marketing digital, tales como Google Analytics, es que les permite a los anunciantes el poder y a ustedes eligen qué. Y así la quinta, cuáles son las importantes características o información del usuario que debemos de tomar en cuenta al momento de utilizar marketing digital para publicitar nuestros productos o servicios. Elige la respuesta, le da, esto se le habilita. Al nomás termina de poner las respuestas de los 5, de las 5 preguntas, este se le habilita. Le da a enviar y ya queda su primer laboratorio de la primera sección, ¿verdad? Así que eso es importante que lo vayamos haciendo semanal. No vayamos a dejar, ah, como el curso termina ya por el 24 de noviembre, al final voy a hacer todas las evaluaciones. No, tienen que ir haciéndolas semanal, estimado, porque así van haciendo las revisiones, el INSAFOR, para ver quiénes van completando su hora, clases teóricas, videoconferencias sincrónicas, y quiénes van completando el porcentaje en la plataforma semanalmente hablando. Así que, por favor, para que eso quede, quedemos claros y no vayamos a tener ningún problema con la parte de nuestro financiador. Ahora, acá digamos que ya terminamos la primera sección. Cuando ya esto finaliza, la otra semana vamos a estar viendo la sección número 2. En esta sección tenemos, miren, 1, 2, 3, 4 videoconferencias. En las 5 vamos a ver el uso de las redes sociales. En las 6 vamos a ver estrategias de SEO. En las 7 el email marketing. En las 8 métricas de email marketing. Y vamos a hacer un segundo laboratorio. El segundo laboratorio está compuesto también por 5, 6, 7 preguntas. Cuando ya termina de dar respuestas, se le va a habilitar el enviar y quedarían finalizadas su sección número 2. Pasamos a la siguiente semana, la número 3, sección 3, tercera semana del curso. Tenemos otra vez 4 videoconferencias ordenadas. La 9, posicionamiento y propuesta de valor. La 10, mercados objetivos y segmentación. La videoconferencia 11, metodología Inbound Marketing. Y la videoconferencia 12, métodos de medición de retorno de inversión. Y aquí un tercer laboratorio. Este tercer laboratorio está compuesto nada más por 4 preguntas y lo mismo. Las termina de contestar, se le habilita, le da a enviar y queda terminada su tercera sección. Y en la última semana del diplomado, que sería la cuarta sección, cuarta semana. Y en la última semana, estaríamos viendo otras 4 videoconferencias. Acá las pueden ver. Todas, si se fijan, están representadas por este dibujito, que es una película. Entonces, la videoconferencia 13, campaña Inbound. La conferencia 14, estructura de una campaña publicitaria en Facebook. La videoconferencia 15, identificar el objetivo de la campaña. La videoconferencia 16, lanzamiento de campaña y proceso de conversión. Y aquí el último examen final. Este examen final lo vamos a hacer en la cuarta semana. Como les digo, no tienen que esperar ustedes hasta el jueves. Solo esta semana es que tenemos clase viernes, por el tema en la suerte. Pero la otra semana vamos a tener clases de lunes a jueves. Ustedes no tienen que esperar el jueves para hacer los laboratorios. Si usted lo quiere avanzar miércoles, martes, y con la información que usted lee de la plataforma, de lo que vamos viendo en clase, usted puede avanzar, hágalo. Eso que no la detenga. Porque es mejor hacerlo antes, a estar esperando y que se nos pase el tiempo. En el examen final, ustedes van a encontrar, vamos a ver, 16 preguntas. Le da respuesta a todas y se le habilita y le da enviar. No puede dejar nada en blanco. Si usted deja algo en blanco, no le va a habilitar el envío. Así que hay que tratar la manera de darle respuesta a todo para que no le vaya a dar problema. Acá está, básicamente, cómo vamos a entrar a las... Aquí mismo, en todas estas peliculitas, van a encontrar las clases grabadas. Si de repente usted un día tiene problemas en el grupo de WhatsApp y no tiene el enlace, aquí los pueden encontrar los enlaces de la videoconferencia. Y aquí donde dice material de apoyo, miren, aquí donde dice material de apoyo, van a encontrar un manual. Entonces, en este manual de 33 páginas, usted encuentra la información que le puede servir para avanzar en sus laboratorios. Ah, no, es que la LIC no ha dado ese tema. Yo no puedo hacer el laboratorio porque la LIC todavía no ha dado ese tema. Aquí sale información. Miren, ustedes pueden leer de aquí, pueden fomentar la investigación en Google Academic. Ustedes pueden avanzar. No necesitan esperar la clase. Ya la clase para reforzar, si usted es de las que avanza y lee de otras fuentes, básicamente la clase le va a servir para reforzar el contenido teórico que ya leyó. Pero eso no le impide que usted empiece a leer adicional y que usted vaya avanzando con su plataforma. Miren, aquí van a encontrar ese material de apoyo. ¿Ve? Ahí pueden ir encontrando todo eso. ¿Quiénes ya pudieron entrar a la plataforma? ¿Me levantan la manito? Eso. ¿No les ha dado problema? Sí, yo, LIC. ¿Hola, hola? Yo no he podido entrar a la plataforma. Yo sí, ya pude ingresar, no tengo problema, gracias. Vaya, Lilian, ya pudo. Jenny no ha podido. ¿Qué le parece, Jenny? Fíjense que me aparece que ingrese el correo y la contraseña. Ajá, el correo de Jimmy. El suyo. Ajá, ingreso el que ingrese en el formulario de InstaFord. Y cuando pone la contraseña, ¿qué le dice? Pero la contraseña, ustedes me la mandaron, tengo que usar esa que me mandaron, ¿verdad? Quizás ahí estoy cometiendo el error. ¿Cuál estaba usando? ¿La suya, suya? Ajá, yo pensaba que... Sí, tiene que ser la... Perdón, tiene que ser la contraseña que le enviaron. Que le dijeron en la reunión. Yo no tenía dudas que era el correo 345. Ah, ok. 1, 2, 3, 4. O sea, tiene que colocar su correo, el que colocó en el formulario. Y la contraseña va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Ah, vale. Creo que la pueden modificar, ¿verdad, Lilian? Porque, por ejemplo, yo como facilitadora, entro con mi cuenta personal de Gmail, pero yo tengo la otra cosa. O sea, me habían dado una clave la empresa, pero después la modifiqué. O sea, ya le puse otra clave. No la que ocupo en mi correo, pero sí la que ocupo normalmente en todas mis cuentas académicas. Porque yo tengo cuentas aquí, tengo la cuenta de las dos universidades, de clases, y otros tres centros de formación en los que trabajo, así como este. Entonces, tengo... ...es que nos enviaron en el correo de los enlaces, ahí mencionaba eso, de que esa era la contraseña. Creería yo que sí se podría, pero eso sí no, honestamente no lo he hecho, pues, pero sí se tiene que poder, me imagino. Prueben, prueben a ver si pueden hacer el cambio de clave, y si no, manejen la que les han mandado. No hay problema. Yo sí lo cambié, porque yo sí, a mí se me olvidan. Entonces, yo ocupo la misma clave en todas mis cuentas institucionales, en todas. Y cuando me dio la oportunidad de cambiarlo, aunque uso mi personal para este tipo de cursos, lleva un vínculo, ¿verdad? Institucional. Entonces, ahí le puse la cuenta que manejo con todas. Y de hecho, para entrar a la videoconferencia de aquí, sí es una cuenta corporativa, y una contraseña que no puedo modificar, porque ya está configurado, para que nomás yo entre a dar la clase, ya empiece a grabar la conferencia. No lo pido. Yo pienso que la... ¿Hola? La confusión que tuve fue que como yo tengo tres correos en mi teléfono, entonces el teléfono como que en automático los pone a veces, los que más usa uno. Entonces, pero hoy sí voy a... Ya con eso, sí, yo creo que no voy a tener problemas a ingresar, porque ya he estado en clases en línea, y yo sé que no es complicado. Sí, y cuando entren a la videoconferencia de Zoom, normalmente le pide con qué cuenta quiere entrar. Entonces, ahí elige usted qué cuenta. A mí me pasa igual, porque yo tengo acá todo en mi computadora, pero tengo una copia en el iPad y una copia en el celular. Entonces, a veces, por ejemplo, un día de estos me falló, en la clase de la mañana me falló mi laptop, me tuve que conectar de una desktop, pero como es de esas desktop antiguas, no tenía cámara, ni micrófono, entonces me conecté del celular para que me vieran los estudiantes, que me escucharan, y yo los estaba oyendo de mi celular, pero estaba dando la clase de una desktop. Entonces, es bueno tener como todas esas herramientas, porque si no, se suspende la clase, de verdad, y yo no me puedo dar ese lujo, porque tenemos fechas de inicio, fechas de finalización, y nos atrasa, una clase que yo no dé mi atrasa. Entonces, y tengo que andar los Classroom, tengo que andar los Moodle, los Teams, todo lo hago, no sé ni cómo no me ha explotado ninguno de mis aparatos, pero ando topado todo ahí, vea. Pero ahí, por ahí, Sumenvi quería decirme algo, había levantado la manito, los videos no son en inglés, así como estamos grabando ahorita, si les va a aparecer la clase. Dígame eso. O sea, que para entrar a la plataforma, entro con el HTTPS Online Inglés Corporativo, y pongo la contraseña esa de 1, 2, 3, 4, 5. No, yo creo que tiene que entrar con su cuenta personal. Es que, en el mensajito, dice de que enlace de plataforma de aprendizaje. Ah, ah, pues vaya, pruebe, por eso, entra ese enlace, y ahí le va a pedir su usuario y su contraseña. Ah, prueben ahora, oye, porque si no, si les da problema, hay que informar también a, a ella. Sí, por eso le consultaba, para así poder entrar ahí, a ver qué pasa. Hagan la prueba, porque acuérdense que mañana tenemos todo el día, porque nos arreglen cualquier problema, y que a las 8 ya esté resuelto, ¿verdad? ¿Alguna otra consulta? Bien, las vamos haciendo en el camino, no se preocupen, no es nada complicado, lo que pasa es de que a veces, acuérdense que hay que estar también como acostumbrado, ¿verdad? Pero vamos a tratar la manera de, de irnos familiarizando con la plataforma. Alguien, levántenme la mano, quienes ya habían recibido clases por medio de Zoom. Hay varios ya. Y la plataforma de Moodle, ya la habían ocupado, porque este es Moodle, ahí me la levantan, si habían ocupado la plataforma de Moodle, porque algunos probablemente han utilizado Classroom, otros han utilizado, este, las videoconferencias, por ejemplo, se pueden en Meet, en Teams, y aquí, vean, en Zoom. Bien, si van teniendo dudas, yo les voy a ir ayudando, no se preocupen, oye, las presentaciones, fíjense que yo les voy pasando las presentaciones, que yo preparé para este curso, sin embargo, acá en la plataforma, solo quiero corroborar, creo que pueden encontrar otro material, que son otras presentaciones que les pueden servir de apoyo. Sí, que son, quiero ver si aquí están algunas, introducción al marketing digital, sí, se las voy a mostrar, yo les paso las mías por WhatsApp, porque aquí, en el grupo, porque aquí en la plataforma, ya están las de nuestro facilitador, que diseñó el curso, miren, entonces aquí donde dicen, miren, aquí siempre, material de apoyo, ¿verdad? Aquí, este fue el que les enseñé primero, el manual, ¿verdad? De 33 páginas, aquí, marketing digital y books, que es el libro, y aquí, donde dice presentaciones, marketing digital, ya pueden encontrar otro material, miren, son 71 páginas, uy, alguien me está aquí manchando la pantalla, a Dalicet, aquí me apareció que me hizo un palito celeste, vaya, miren, entonces aquí, ustedes pueden encontrar, miren, esto lo hizo el licenciado José Sán, que es nuestro director ejecutivo, y aquí ustedes pueden encontrar la agenda, pueden encontrar introducción al marketing digital, miren, ya en presentación, todo lo que está en el manual, punteado, el manual está más amplio, vean, miren, miren, y aquí pueden encontrar 71 páginas de información, más lo que yo le pueda pasar, creo que vamos a tener suficiente información, para que podamos hacer los laboratorios, miren, ahí estamos, excelente, excelente, sí, listos, ahí, bien, entonces vamos a pasar aquí, Vanessa me quería preguntar algo, perdón, que ahí, vi la manito arriba y no le hice caso, no, va, está bien, y la vi, ya la vi, bien, comenzamos entonces con el primer contenido, miren, marketing digital, si ustedes tienen alguna consulta adicional, la vamos haciendo, no se preocupen, lo primero que vamos a ver es la parte introductoria, levantamos la mano si vamos haciendo consultas, si quieren hacer alguna pregunta, me levantan la mano con el botón, para poderles dar la palabra, si quieren hacer las consultas al final, anótenla, siempre les voy a pedir que tengan papel y lápiz a la mano, vayan anotando ahí lo más relevante, y si tienen alguna consulta, anótenla para hacerla al final, o la podemos hacer en medio también, pero siempre levantando la manito, vamos a comenzar con la parte de la introducción al marketing, el concepto y sus antecedentes, lo primero que vamos a hacer antes de que yo les diga algo, pero me voy a dejar de compartir, quiero que me digan si tienen alguna noción, vamos a hacer una prueba diagnóstica ahorita, quiero que me digan para ustedes qué es el marketing, con sus palabras lo pueden decir, no hay problema, que han oído cómo se come esto, por qué les llamó la atención meterse a esto, cuáles son las expectativas que ustedes traen, entonces, no, es que mire, yo no sé nada, pero me llama la atención y por eso me metí, o mire, yo estudio mercadeo en la U y por eso me metí, para tener un refuerzo cuando lleve la materia en la universidad, o fíjense que estudié un tiempo, o fíjense que me dedico a esto, pero no he estudiado en la universidad esto, porque no he podido, por tiempo, por X motivo, lo que sea, qué les dice a ustedes la palabra del marketing, por qué les llamó la atención, meterse al marketing digital, a ver quién quiere participar, recuerden que la participación es importante, y que aquí no hay respuestas malas, ni buenas, Gloria, vamos a ver eso, Gloria va a romper el hielo, vamos a ver, Gloria, para usted qué es el marketing, para mí es como publicitar algo, o sea, el servicio o producto, verdad, que uno quiera dar a conocer al público, y para mí que trabaja en bienes y raíces, es importante conocer cómo llegarle a la gente, verdad, cómo publicitarme para llegar a más clientes, excelente, cómo publicitar un servicio, un producto, para llegarle a más clientes, en el área de bienes y raíces, mire que soy yuca, o sea, porque es que el producto no es, tiene precios bien altos, y de un montón de años, de compromiso, entonces, tiene sus, sus, digamos, su complejidad, para llegarle a los clientes, excelente, gracias Gloria, vamos a ver qué nos dice Claudia, Buenas noches, Buenas noches Claudia, yo no, bueno, por cuestiones de tiempo, y todos los factores ahí, verdad, no he podido llegar a la universidad, pero más, sin embargo, tengo un emprendimiento personal, y me llama la atención, porque son todas las herramientas, que podemos utilizar, para poder llegar al cliente, para poder atraer al cliente, y poderlo retener, para llegarle al cliente, atraerlo, y retenerlo, excelente, mire, cuéntenme, de qué es su emprendimiento, mire, que yo me emociono, cuando me dicen, hasta ya agarré mi cuaderno, para anotar, si yo soy de las primeras, que me pongo a seguirlas, a ver si es cierto, que ya tienen redes, no tienen aquí, la vamos a hacer, no se preocupe, vamos a ver Claudia, cuéntenos, de qué es su emprendimiento, pues fíjense, que tengo, lo que son ventas en línea, y es, tenemos artículos, ya sea de belleza, tenemos accesorios, lo que el cliente solicita, en sí, tenemos zapatos, aquí si el cliente, yo no he publicitado, yo no he, como le digo, yo no he compartido una imagen, por ejemplo, de, de un set de ropa de cama, pero si viene un cliente, que yo ya tengo, y necesita uno, yo voy, se lo consigo, usted consigue, además de que ya tiene, su propio producto, consigue adicional, exactamente, tienda en línea, por medio de qué, de Facebook, o de Instagram, fíjense, que solamente, con, con, con WhatsApp, ah, por WhatsApp, darlo a conocer, y poder hacer así, crecer, exacto, por WhatsApp business, o WhatsApp normal, 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 ok, y cómo se publicita, eh, únicamente, bueno, preparo las, las imágenes, y, pues, las colocamos en los estados, o si no, lo que hago también, es que lo personalizo, eh, tomo cierta cantidad, de, de, de mis contactos, y pues, según, tengo entre señoritas, y señoras, selecciono, por ejemplo, ciertos artículos, y se los envío, a las señoritas, agarro, otro sector de señoras, y selecciono la mercadería, y se las envío, a cada una, pues, no le escribo, porque es muy, siento que muy, ah, no se le llama la atención, sino que le envío un audio muy afectivo, verdad, indicándole que es lo último que estamos recibiendo, que es el producto, verdad, eh, que se está colocando de momento, y que, pues, qué mejor para que ella lo obtenga, eh, de primera, verdad, y, y pues, ahí se le va, se le va dando el seguimiento, eh, muchas quedan así como que, eh, te aviso, te llamo, te escribo, entonces, pero muchas veces ya no hay más, entonces venimos y le damos la parte del seguimiento también, al siguiente día, o a los dos días, pues, pues, un saludo ahí, y pues, a, a preguntarle, verdad, qué le parecieron los productos, si algo de lo que se le envió, pues, no, no le llama la atención, o si hubiese algo, o que necesitar de momento, y podérselo conseguir. ok, Claudia, ¿trabaja por medio de referidos también? eh, sí, está bien, está bien. muchas gracias, vamos, miren qué interesante, ya vamos a ir hablando poco a poco de esos emprendimientos, nombres, le vamos a ir dando forma, a ver si ya de una vez hacemos nuestras redes, verdad, porque ahí va a vender más un poquito, ¿se publicita en Marketplace de vez en cuando? eh, no. todavía no, ok, ya lo vamos a ir haciendo entonces, su baby, cuéntenos para usted qué es el marketing. Buenas noches compañeros y licenciadas, bueno, eh, para mí el marketing es como un canal, como un canal, que me ayuda como a, a investigar el mercado al que yo me quiero dirigir, ¿verdad? eh, cual, este, como lo que ya decía la compañera que tiene su, su población ahí, ¿verdad? de, de señoritas, de señoras, ahí donde ya va uno va aplicando lo, 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 lo gustos y preferencias del, del mercado, ¿verdad? Entonces, como, como las herramientas, ¿verdad? que nos ayudan para direccionar, direccionarnos a ver a qué mercado yo le apoya, ¿verdad? eh, a mí me interesó el curso, eh, principalmente porque trabajé 12 años en una empresa publicitaria, eh, que hacía, vallas, banners, pantallas LCD, pantallas virtuales, entonces, eh, prácticamente, mi trabajo era administrativo, eh, pero, eh, de repente me gustaron las ventas, y comencé vendiendo el servicio de, de grúas, después que un banner, y de allí, pues me dedicaba a la administración y a vender. Y a vender. La parte de la publicidad de esta agencia, las vallas, los espacios. Exacto. Este, nosotros la fabricábamos, la empresa se llamaba, se llama Coreisa, o sea, DCB, pero el tiempo de la pandemia, pues nos quedamos bastante sin trabajo, ¿verdad? Eh, al final, pues la, la mayor parte de esta empresa se levantó de acá de El Salvador, porque los dueños son gringos, y este, actualmente, pues me encuentro en otro trabajo, ¿verdad? Eh, de una parroquia, pero igual, este, práctico también por medio de las redes sociales también, ¿verdad? Al igual le ayudo a una amiga, ¿verdad? Con su negocio. ¿Qué negocio? Es de comida, rápida. Ok. Mejorarle las fotografías, a, a, enviarles el menú a los clientes. ¿Y eso por, por WhatsApp o por Facebook? Eh, por Facebook y WhatsApp. Ok. Facebook y WhatsApp. Le ve las redes, prácticamente. Sí. Exacto. Y estudia actualmente licenciatura en mercadeo. Excelente. ¿A dónde? En la Universidad Pedagógica de El Salvador. Ey, que nice. Excelente. Mire, ve, yo quiero dar clases ahí. Ahorita estoy en la tecnológica y en la Don Bosco. A ver si nos topamos en algún día. Que me llegue. A ver. Bueno. Excelente. Muchas gracias. Bien, miren qué interesantes los puntos de vista de las tres compañeras que han participado. El mercadeo tiene muchas ramas, tiene muchas funciones, las vamos a ir viendo acá. No andan mal, están súper bien. La verdad es que bastante completo lo que han mencionado. Por acá en pantalla les puedo traer algunos conceptos, ¿verdad? Que es el mercadeo o el marketing. Es una disciplina que está dedicada al análisis del comportamiento de los mercados y de los consumidores. Esa es la que más manejo, fíjense. Para mí esa es la más fácil, porque es la que explica que analiza básicamente el comportamiento de todos los mercados, como lo mencionaban las compañeras, para poder llegar justamente a los consumidores. Y también analiza al mismo tiempo el comportamiento del consumidor. Porque todas las empresas lo que quieren es tener clientes, retenerlo, fidelizarlo, pero primero hay que conseguirlo, llegarles y hacer ese llamado de acción. Entonces, para resumirlo, digamos que es la disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los mercados y de los consumidores. Además, dice que el marketing analiza la gestión comercial de las empresas con el objetivo, como decía por ahí, creo que fue Claudia, con el objetivo de captar, fíjense, de retener y de fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. Todas las empresas lo que buscamos es satisfacer una necesidad de alguien. El problema es que a veces este alguien no la tiene reconocida. Entonces, pero realmente hay un proceso por lo que cada cliente pasa en donde estamos en cinco etapas, que es el famoso proceso de compra que vamos a ir viendo más adelante. Pero muchas veces nos cuesta como reconocer la necesidad, no porque no la tengamos, sino porque hay otros factores, hay otros factores que influyen para ese reconocimiento, pero para eso estamos nosotros, para ayudarles a estos clientes a que reconozcan estas necesidades, ¿verdad? A estos, no es crearlas, fíjense que a veces no es crearlas, poquitín, pero no tanto. Más que todo que la reconozca. Imagínense en el caso de Gloria, que se dedica a las bienes y raíces, ¿quién no necesita tener su casa propia? Todos necesitamos tener casa propia. El problema a veces es que no lo queremos reconocer, pero no tanto porque no queramos tener una casa, sino porque realmente a veces tenemos miedo a comprometernos. Y ahí vienen las objeciones, ¿verdad? Las famosas objeciones que ponen los clientes, las barreras, las excusas que ponemos, porque el tema de comprarse una casa es como, ay, dice uno veinticinco años sin saber si voy a estar vivo, dice uno, ¿verdad? Y existe esa barrera de que sentimos largo, largo, mire, uno siente bien lejos, veinticinco años, ¿verdad? Y después cuando llegamos a los treinta ya ni sentimos, no sentimos, ya estamos en cuarenta. Entonces, uno siente bien largo los veinticinco años. Miren, cuando yo me casé con mi esposo, tenía veintiséis, y hablábamos de comprar una casa, y nos decía, ay, veinticinco años, y nos retumbaba en la cabeza, miren, pasamos así diez años alquilando. Diez años pagándole a otra gente una casa que no iba a ser nuestra. Y hasta hace dos años compramos casa. O sea, ¿cuántos años lleváramos ya pagados de los veinticinco? La mitad casi. Imagínense, pero como no lo vemos con esa proyección. Además que no nos encontramos una Gloria Ortega que nos orientara bien y nos convenciera de comprar la casa. No nos encontramos una que nos ganara, y más que yo, un mercadólogo, y mi esposo, administrador de empresas, y cacaños los dos. Imagínense, no nos encontramos alguien que nos vendiera esa necesidad aquí, que nos hiciera reconocer la necesidad. Realmente. Entonces, eso es lo que hacemos los mercadólogos, y eso es lo que hacemos cuando hablamos de marketing. Y no necesariamente mercadólogos de profesión. Si es que si usted ya se dedica a la atención al cliente, si usted ya se dedica a las ventas, usted tiene que conocer del marketing. Porque eso es lo que engloba todo esto. ¿Verdad? Según Philip Kotler, que es el padre de la mercadotecnia, consiste en un proceso administrativo y social, gracias al cual determinados grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean a través del intercambio de productos o servicios. Esa es una introducción, básicamente, de lo que puede decirse que es el marketing. Vamos a hacer un taller de entrelazados. ¿Qué significa ese taller de entrelazados? Que usted me va a decir en dos palabras, por lo que acaba de oír, que es el marketing. Vamos a ver. Vaya, ya andan buscando casa. A ver, Gloria, ponga en las pilas. Roberto anda buscando casa. Ya la vio, vea. Vamos a ver. Ya no te nombres. Ya no te nombres. Ya le salió, ya le salió el negocio. Eso. Vamos a ver. Un buen marketing. Eso, ya ven. Sí, esto es fácil. Aquí van a vender todo. Ya va a ver. Voy a comenzar en dos palabras. Vamos pensando, vamos pasando, porque al azar voy a decir yo los nombres. En dos palabras, ¿cómo definimos marketing? Solo en dos. De todos los que acabamos de mencionar, solo quiero que me lo digan en dos. Vamos con Henry Vladimir, que lo veo con un paisaje, en un puente ahí en Chévere. Vamos a ver. Henry, dos palabras, que es marketing. Ya lo vi, a ver dónde anda. Market, eso. Bueno, tal vez voy a mencionar unas que no indicó usted, tal vez en el concepto. Pero para mí marketing es tener un producto y buscar un buyer personal. Buscar un buyer personal, excelente, lo vamos a ver más adelante también. Ahí está Vanessa, es una habilidad muy demandada hoy en día. Dos palabras, marketing. Yonel Rivera, vamos a ver que está bien cómodo, bien chévere recibir clases así. Hoy el que no quiere estudiar porque no quiere, de vera, ¿verdad, Leonel? A ver, cuéntenme, marketing en dos palabras. Publicidad para el cliente. Evelyn dice, publicidad para el cliente. Vamos a ver qué nos dice Leonel Rivera. Hola. Hola. lo oigo. Escuchen. Para mí marketing es, digamos que es el, es el camino de que nos lleva a un, a un fin. A conseguir. Que nos lleva a un fin. Vamos a ver. Y en dos palabras, Leonel. Solo dos. En dos palabras sería. ¿Cómo le explico? Piénsela. 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 Vamos a ver. Por ahí está Jenny. Jenny, levantemos la manita, por favor, para que no se confundan ahí los micrófonos. Jenny. Intercambio de productos. Creo que es lo que, intercambio de productos. Intercambio de productos. Excelente. Lilian, vamos a ver. Para mí sería productos y personas. Productos y personas. Irving, vamos a ver. Para mí sería comprar y vender. Comprar y vender. Excelente. Siomara. Estrategia de ventas. Estrategia de ventas. Muy bien. Por ahí está. Miren a Dalicet. Arte de vender. Y Maritza Gómez dice vender y ganar. Miren qué excelente. Miren qué interesante. Para que vean todo lo que puede decirse en dos palabras. Imagínense todos los conceptos que yo acabo de dar, más los tres que habían dado las compañeras al inicio. Y los hemos resumido en dos palabras. De diferentes maneras como lo interpretamos. Me interesa. Me gustó. El voy a persona. Interesante. Vamos a verlo más adelante. Para que vean que este curso es bien completo. Ahí lo vamos a mencionar. Lleven Inbound Marketing después. Porque en Inbound Marketing también se estudia el voy a persona. Vamos a pasar acá. Miren. En dos palabras. Satisfacer necesidades. Comprender las necesidades. Y forjar relaciones. Qué importante es forjar relaciones con los clientes. Hoy en día ya no se trata solo de vender, producir. Sino realmente de llegar a forjar relaciones con los clientes. Y por eso es que vamos a ver un poco de la evolución del marketing. Hay cinco tendencias del marketing que no podemos descuidar. Que es el marketing de contenidos. Hablando ahora de marketing digital. Pero miren. Algo que quiero que quede claro en esta parte introductoria. Es que el marketing tradicional. Nunca, nunca de los nunca de los amases va a desaparecer. No podemos hacer marketing si no hay marketing tradicional. El marketing tradicional personaliza y humaniza. Por eso no va a desaparecer. El marketing digital es una herramienta para el marketing normal. Es una herramienta nada más adicional a lo que ya tenemos. Y hay que entender que dentro del marketing digital va a existir el marketing de contenido. Donde es importante el formato. El formato largo. Las fuentes fiables. Y la mejor calidad. Pero eso no quiere decir que. Ay, que como solo en el digital se hace contenido. No. En el tradicional también. Ahí estaba la compañera Sumayvi diciendo. Yo vendía banner. Yo vendía valla. Yo vendía aquí. Y eso no es contenido. Pues si algo tiene que exponer ahí. No importa que sea una imagen. Pero esa imagen tiene que transmitir más de mil palabras. Entonces el contenido es una de las tendencias del marketing. Ahora los influencers y la transparencia. ¿Verdad? Eso da también que usted. Miren. El tema de los influencers hoy en día es bien delicadito. Porque no todos los influencers nos van a servir para lo que necesitamos. Hay un concepto un poco errado con ese tema de los influencers en algunas parcas. Cuando yo voy a contratar un influencer para que me haga contenido. Tiene que ser un influencer que realmente me genere ingresos a mi compañía, a mi marca. Por ahí decían atraer a las personas correctas. Llegarle al segmento adecuado. Pero si a este influencer lo sigue gente que no es mi segmento de mercado, ¿de qué me sirve contratarlo? Entonces hasta para eso hay que tener cuidado. Sí es cierto, es una tendencia del marketing, pero hay que saberla usar. Otra tendencia del marketing es que hoy vivimos en el móvil. Ahí hacemos todo. Hemos llegado a tener unas generaciones que todos lo hacen ahí. Esto es por generaciones. Hay una tipología variada de clientes. Pero lo de vivir en el móvil, si bien es cierto, todos vivimos en el móvil, no todos compramos en el móvil. O no todos nos informamos por medio del móvil. Pero hay la mayoría de personas sí. Entonces aquí es por generaciones. Si usted me habla de una generación X, por ejemplo, una generación Z, la generación Z todo lo hace en el celular. Bueno, la generación Z es la que confunden con los millennials. Los millennials no son los chiquitos ahorita de 18 a 26 años. Esos son la generación Z. Para la sorpresa de muchos y para información de varios, los millennials son los de 31 a 40 y pico de años, 43, 44 años de edad en la actualidad. Esos son los millennials. Entonces, estos también viven en el móvil, pero hay un porcentaje más bajo de los millennials con los Z. Los Z todos lo hacen en el móvil. Yo tengo una hermana Z. Por ejemplo, mi hermana tiene 25 años, generación Z, todos lo hacen en el móvil. Todo, 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 absolutamente todo. No sabe qué es ir al banco. Ella no sabe qué es hacer una cola. Ella no sabe. Un día de estos le quitaron las placas al carro y lloraba porque decía que cómo era posible que tenía que ir a hacer tracen a ver eso, que si no se las podía mandar a domicilio, que dijeran dónde pagaban en línea, que no, miren, mi papá la mandó por allá. Mi papá baby boomer. Ay, mi papá ofendidísimo. ¿Cómo es posible? Mejor aprendete a estacionar bien para que vean cómo trabajan las generaciones. Su maybe quería agregar algo. Sí, licenciada. La verdad es que tiene mucha razón. Este, a veces perdemos el punto de vista de la población que tenemos. Yo vi un caso muy especial en una, en una pastelería. Ellos han puesto hasta los códigos QR en las mesas para que se pueda ver el menú, ¿verdad? Pero imagínense la persona que no usa tecnología. En el caso de los señores de edad, no todos usan tecnología. Y no lo pueden usar a la perfección como nosotros lo usamos, ¿verdad? Entonces, esa vez, este, la, la, la persona que le atendió a esas, a esas dos personas mayores, le dijo, ¿verdad? Préstame el menú. O sea, quería el menú en físico. Y ahora también en digital. Ajá. Vino la mesera y algo como enojadita, ¿verdad? Le decía, no, es que ahí está en la mesa, usted puede revisarlo ahí con su código. Señorita, le dijo el señor nuevamente, ¿verdad? Necesito el menú físico. Bueno, entonces, y la señora, la mesera se siguió discutiendo con el cliente. Y a veces no sabemos que por eso también podemos perder esa población. Porque debemos adaptarnos. Yo he aprendido que hay que adaptar las cosas a las personas. Porque no siempre las personas se adaptan a las cosas. En este caso del mercado, ¿verdad? Porque cada quien tiene su gusto, como se dice. La edad Z, la edad boomers, la edad millennials, lo que sea, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene su propia dirección como consumista. Correcto. Muy, muy buen aporte. Gracias, Umebi. Excelente. Mire, es que eso es lo que pasa. Perdemos de vista nuestro segmento de mercado, nuestro público meta. Que si bien es cierto, tal vez no sea una mayoría, los baby boomerangs de mi negocio. No quiere decir que no me visiten. Una alternativa tengo que tener para este público. Pero no puedo de repente enojarme porque me están pidiendo algo tradicional. Como un menú. Por ejemplo, si bien es cierto la pandemia, esto fue como un tema de bioseguridad y exigencia para algunos restaurantes. Que el QR, que no sé qué, que no sé cuánto. Siempre había que tener una alternativa. Hubo restaurantes que tenían un papel chunco que después botaban, pero ese era el menú. Ese era el menú, lo tocaba el cliente y después lo botaban. Porque por seguridad, por ahí ve usted, pero tenían la alternativa. Que al final quizás era más costo, pero mientras el COVID estaba tan marcado como estuvo, esa era la alternativa. Pero no se le podía decir al cliente, no, miren, no. O entonces le tocaba andar al mesero aquí en la memoria, todo el menú, para ayudarle a estas personas. Pero no podemos salirle bravos, como dice su baby, o enojados, o pedantes, o groseros a los clientes. Pero ese ya es otro tema, porque aquí una inducción de atención al cliente necesita a la gente. Así que también la doy. Ahí me las manda su baby cuando se encuentre alguien así. Pero sí, es importante cubrir esas alternativas. ¿Por qué? Porque las tendencias del marketing van justamente cambiando según las generaciones, según los segmentos de mercado, según cómo va evolucionando también la parte tecnológica. Pero imagínense cómo llevamos de evolución y el marketing tradicional no desaparece. O han visto ustedes radios aquí en el país cerrando. No, hombre, no cierran. Ni el periódico, aunque ya no se vende como antes, pero ahí está, todavía imprimen. Todavía hay algunito que publican el periódico. Otra tendencia son los cambios en las redes sociales. Y la quinta tendencia la monitoriza y segmenta sus audiencias. Lo que estaba diciendo su baby. Tenemos que saber quién es mi público meta. Todos los porcentajes. Si bien es cierto, voy a tener unos más altos que otros, pero tengo que saber monitorizar toda esa parte. ¿Cuánta gente me visita de esta edad? ¿Cuántos de este y qué alternativas voy a tener? Entonces, esas cinco tendencias son las que no podemos perder de vista. Para ir finalizando por tiempo, nos vamos a quedar acá en las funciones del marketing. Vamos a ver las cinco principales que son la búsqueda de oportunidades de negocio, los análisis de los consumidores, el análisis de la competencia, diseño de las estrategias de marketing y la implementación, control y evaluación de las estrategias. Cada una de ellas lleva una explicación. Miren, si se fijan, ya son las nueve y diez. Yo no sentí. Ahí me cuentan ustedes si sintieron largo. Yo no sentí. Así se los digo. Yo estoy dando clases desde las siete de la mañana, pero hay un momento que ya ni siento. Cuando ya vi, ya son las nueve y diez. Eso, imagínense, ¿verdad? Antes nos las dábamos en dos horas, pero hoy nos dijeron que era una. Pero ahí vamos, ahí vamos. Vamos a seguir el día de mañana. Pero con estas cinco funciones quiero que nos quedemos y que leamos un poquito acerca de ellas. A ver si mañana las podemos comentar. Busquemos un poco o si no, lo que a usted se le ocurra. ¿Qué es para usted la busca de oportunidades de negocios? ¿Qué es para usted el análisis del consumidor? ¿Qué es para usted el análisis de la competencia? ¿Qué es para usted el diseño de las estrategias de marketing? ¿Qué es la implementación, control y evaluación de las estrategias? Eso tomando en cuenta que estamos hablando de las funciones del marketing, ¿verdad? Mañana me gustaría que participen, así como hoy me gustó, que rápido rompimos el hielo. Eso me gusta. Mañana me gustaría que me den algunos comentarios acerca de qué les dice cada una de estas cosas. Igual las vamos a explicar, las vamos a ver acá una por una. Pero también me gustaría que escriban en sus cuadernitos cuáles son las expectativas que usted tiene realmente de este curso. ¿Qué le pareció esta primer clase? Para ver cómo vamos a ir funcionando en el transcurso del diplomado. Normalmente en otros cursos que son como más largos, el primer día se hace una prueba diagnóstica para saber cómo vienen, cómo se sienten y todo el rollo. Pero por temas de tiempo, que en este caso es una hora, eso digamos que lo omitimos. Pero lo podemos ir haciendo por poquitos en las diferentes sesiones. Así que mañana hay que platicar un poquito. Muchas gracias porque han participado. Ya vi que no le tienen miedo al micrófono y eso es bueno. Porque de eso se trata. Imagínense estar aquí estudiando de marketing y que no nos guste hablar. No, hombre, estamos mal, vea. Así que los invito a que mañana estemos aquí puntualitos, 8 y 10 de la noche y nos vamos a ir una hora más de trabajo. Miren, como si nada pasó la hora. ¿Me levanta la mano quiénes sintieron largo en la clase? Nadie, eso. Levanta la mano quién la sintió corta. Muy bien. Eso, me llega, me llega. Bien, entonces mañana nos vemos para la segunda hora de clase. Muchas gracias por haber participado, por estar puntuales y pasen feliz noche. Se cuidan. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Y se las mando, Evelyn, cuando terminamos la presentación. Ahí se las voy a mandar. Ya mañana. Lick. Diga, diga, diga. Es, mi asistencia no me la tomo, pero yo le puse que presente en el chat. Ana Magdalena Alemán. Ah, sí, que hay varios que me habían puesto. Mire, Leonel y usted. Vamos a ver. Va, ya se las pongo. Aquí se las voy a poner. No se preocupen. Vale. Ana Alemán y Leonel. Gracias, Lee. Pase buenas noches. Ya sabe, ya sabe. No se preocupen que aquí se las pongo. Oyen. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Listo, ahí está. Ya se las puse. Gracias, Lee. Se cuidan. Feliz noche. Feliz noche.